Hay multitud de editores de vídeo que te dicen que son gratuitos, pero a la hora de usar ese software de edición te das cuenta de que o no puedes trabajar con 1080, o es un periodo de prueba gratuito, o cuando vas a exportar ese vídeo se exporta con una marca de agua. Si ese es tu caso, no te preocupes porque en este vídeo te voy a mostrar todos los editores de vídeo gratuitos y sin marcas de agua que hay. Es más, hay algunos de estos editores de vídeo que he utilizado personalmente. Es más, hay vídeos editados dentro de mi canal de YouTube con alguno de estos softwares que te voy a mencionar a continuación. Así que sin más preámbulos, comencemos con el primer software de edición de vídeo que es... HitFilm Express Y pasemos ya a ver el primer editor de vídeo y este es HitFilm Express. Es uno de mis softwares de edición de vídeo favoritos, ¿por qué? Porque es un programa dos en uno. No solo te permite editar vídeo de una forma muy fácil y sencilla, sino que además puedes hacer animaciones como por ejemplo el botón de suscribirse. Es más, vete a la descripción de este vídeo y ahí encontrarás una lista de reproducción donde vas a ver cómo crear este botón de suscribirse, los 10 primeros pasos para usar HitFilm Express, tanto edición de vídeo como de animación, entre otros muchos más vídeos. Y si eres miembro del canal, pues ve directamente al que pone exclusivo para miembros. Y bueno, vamos a ir directamente a ver la interfaz de este software de edición de vídeo y esto es HitFilm Express. Si te fijas es muy sencillo, es muy intuitivo y mira, esto es una pequeña animación que he creado con este software de edición de vídeo y si te fijas queda muy vistoso y es muy, muy, muy fácil de hacer. Vamos a ir a su página web, que es esta, que es efshome.com y desde efshome.com te puedes descargar este software de edición de vídeo. Pero te tengo que decir una cosa, no es descargártelo e instalarlo, hay que hacer una serie de pasos. Si no haces esos pasos, cuando vayas a exportar un vídeo, se va a exportar una marca de agua. Es por eso que tienes que seguir estos pasos. ¿Y cómo puedes instalar este programa? Bueno, pues en la lista de reproducción que te he mencionado antes puedes ver cómo instalar correctamente HitFilm Express para que después no tengas ningún tipo de problema. Y bueno, pasemos ya al siguiente editor. Blender. Y pasemos ya al siguiente editor de vídeo y este es Blender. Es un software de edición de vídeo que no solo puedes editar vídeos, sino que además puedes hacer animaciones como por ejemplo las de Pixar o también crear efectos visuales como los de Star Wars. Es realmente sorprendente la cantidad de cosas que puedes hacer con este software de edición de vídeo que es gratuito y sin marcas de agua. Además es open source. Pero bueno, vamos a ir directamente a su página web, blender.org, para que veas en profundidad todo lo que tiene este software de edición de vídeo. Y bueno, esta es su página web. Desde aquí te puedes descargar el instalador e instalarlo. Este sí que es más sencillo de utilizarlo, o sea, de instalarlo, no como HitFilm Express. Si te fijas, puedes hacer modelaje, puedes hacer efectos visuales, animación, animación también en 2D. Y también puedes editar. Aquí en Features puedes verlo con más detalle. Todo lo que puedes hacer realmente, puedes hacer muchísimas, muchísimas cosas. Es un software muy, muy completo para todas aquellas personas que quieran hacer no solo una sencilla animación, sino que quieran hacer algo mucho más elaborado y que quieren que sus vídeos queden totalmente espectaculares. Y bueno, este es su software de edición. Bueno, este es su software, mejor dicho. Y aquí, si te fijas, tú puedes generar el archivo que tú quieras. En este caso le voy a dar a Video Editing. Y esto sería la interfaz de la edición. Si te fijas, no es tan sencilla de entender como el del software anterior, el de HitFilm Express. Es algo más complicado de entender. Y bueno, si quieres hacer otro tipo de elaboraciones, por ejemplo, la animación en 2D o efectos visuales, pues desde aquí podrías seleccionar las pestañas que tú quisieras tener. Y podrías tenerlo todo abierto sin tener que estar cerrando, guardando y abriendo los distintos proyectos. Simplemente desde la misma ventana que has abierto podrías tener la edición, el modelaje o los efectos visuales dentro de la misma sesión. De momento no tengo un vídeo mostrando los 10 primeros pasos, pero si quieres que te muestre cómo empezar a usar este software de edición de vídeo déjamelo escrito en un comentario y suscríbete al canal para enterarte cuando voy a sacar ese vídeo. Así que bueno, pasemos ya al siguiente editor de vídeo y este es Blackmagic DaVinci Resolve. Pasemos ya al tercer editor de vídeo y este es Blackmagic DaVinci Resolve. Es uno de mis editores favoritos. Bueno, que sepas que tiene una versión gratuita y una de pago. La versión gratuita ya es más que suficiente. Vamos un momento a la página web porque quiero explicarte esto. ¿Ves que aquí pone DaVinci Resolve Studio? Este es el de pago y este, el Resolve, es la versión gratuita. Con la versión gratuita ya podrías utilizarlo sin ningún tipo de problema. La versión de pago es sobre todo para aquellas personas que directamente hacen cine. No creo que ese sea tu caso. Por lo tanto, no te tienes que preocupar si tienes que pagar o no. Este software de edición de vídeo. Y es que es muy completo y además aquí ya te lo pone. Es la solución preferida de Hollywood porque sobre todo la forma de talonar, de hacer corrección de color, es una auténtica maravilla. Es realmente alucinante. Y bueno, esta es su página web, davinblackmagicdesign.com y de la que podías descargarte este software de edición de vídeo y además aquí también tendrías vídeos y tutoriales para empezar a manejarte con este software de edición de vídeo. Vamos a ir dentro de su interfaz. Si te fijas, es así. Es realmente más sencillo que el anterior, que el Blender. Y bueno, también es un poquitín más sofisticado porque aquí ya tenemos las pestañas de medios, un tag edición, fusión, color. Y cada pestaña obviamente es para tratar un punto en concreto. Por ejemplo, aquí el color, pues podríamos etalonar cada clip de una forma muy, muy precisa y muy detallada. Y esto realmente son para personas que son muy escrupulosas, muy quisquillosas a la hora de etalonar. Es sin lugar a dudas uno de los más sofisticados que vamos a ver dentro de este vídeo. Pero también por ello es también el que más esfuerzo tiene a la hora de aprender, ya que su curvatura de aprendizaje es muy elevada. Además, también tienes que tener un ordenador bastante potente para poder usar este software de edición de vídeo. Aunque sea uno de los mejores editores de vídeo que hay ahora mismo, seguramente a lo mejor no solo quieras un editor simplemente para cortar y pegar y hacer pocas cosas más. ¿No quieres algo tan sofisticado? Bueno, no te preocupes porque en este caso vamos a pasar ya al siguiente editor de vídeo. Y este es... Moviemaker. Pasemos ya a hablar del siguiente editor de vídeo y este es Moviemaker. Es un software de edición de vídeo exclusivo para los usuarios de Windows. Por eso no te puedo mostrar su interfaz. Pero bueno, dentro de su página web te va a mostrar un poco cómo es este software de edición de vídeo. Cuando usaba Windows sí que lo utilizaba y es realmente útil ya que si no quieres hacer algo muy elaborado o muy sofisticado pues realmente te saca de ese aprieto, de ese apuro. Si simplemente quieres hacer una pequeña edición como por ejemplo recortar, por ejemplo cortar según qué partes, el inicio de un vídeo o el final o cosas muy, muy cortas pues realmente es muy útil para eso. Y bueno, si eres usuario de Macintosh no te preocupes porque también tengo otra solución para ti y esta es la siguiente. iMovie Según nos tiene Moviemaker, Macintosh no se podía quedar atrás y tiene el iMovie. Es un software de edición de vídeo gratuito y exclusivo para los usuarios de Macintosh. Tengo que reconocer de que no te puedo mostrar este software de edición pues yo estoy estancado en la versión de Catalina. Por lo tanto, no te lo puedo mostrar. Grandes youtubers han reconocido que han empezado a editar sus vídeos dentro de YouTube con el Movie Maker o con el iMovie. Y es que no es ninguna locura pensar en usar estos dos software de edición de vídeo bueno, uno de estos dos software de edición de vídeo para empezar a crear tus piezas audiovisuales. Es realmente muy sencillo e intuitivo. Pero bueno, si estás buscando otro tipo de software de edición de vídeo y hasta ahora no te ha convencido de ninguno pues pasemos ya al siguiente y este es KIDEN LIFE Y pasemos ya al siguiente editor de vídeo. Te tengo que decir que tanto este editor de vídeo como los dos siguientes que vamos a ver son similares son tres editores de vídeo open source pero bueno, vamos a comenzar porque considero que es el mejor o el más sofisticado o el más elaborado ¿de acuerdo? Y es este aquí es el KIDEN LIFE no sé cómo se pronuncia discúlpame mejor vamos allá a su web que es KIDEN LIFE punto O-R-G esta es su web y bueno, te fijas bueno tienes que hacer de títulos efectos te permite hacer análisis de audio de vídeo esto es muy interesante sobre todo para etalonar para ver realmente cómo estás etalonando tienes montaje con proxys esto es muy útil porque lo que te hace es generar clips en baja calidad pues para poder editar de una forma mucho más ligera o más rápido los otros dos editores de vídeo si no recuerdo mal no tienen esto de los proxys es algo que por ejemplo si lo tiene Premiere o DaVinci o HitFilm Express o Final Cut es decir otros tipos de programas que son más sofisticados o que son más completos y pasamos a ver su interfaz es este programa de aquí el KIDEN LIFE no sé cómo se pronuncia discúlpame y aunque tengan muchos botones por aquí a lo mejor te pueden despistar un poco es un poco más intuitivo a la hora de manejarlo que no por ejemplo el Blender pero bueno es normal que si nunca has usado ningún editor de vídeo siempre al principio te cueste desenvolverte dentro de cualquier software de edición de vídeo tienes que tener siempre presente de que estos son herramientas y al final tú tienes que escoger la que más se amolde a ti y si hasta ahora no has encontrado ninguno que te guste pues pasemos al siguiente editor de vídeo y este es Shotcut y pasemos ya al siguiente editor de vídeo y este es Shotcut también es un software de edición de vídeo como te he contado Open Source y es este aquí su página web es Shotcut.org y bueno estos son los formatos con los que te permite trabajar también de audio estos son todos los efectos que podrías utilizar hay bastantes hay muchísimos y bueno todo esto si quieres lo puedes ir visualizando está tanto para Windows como Macintosh como también está para Linux por si eres el usuario de Linux y bueno y esta es su interfaz es distinto al anterior ¿verdad? que del Live bueno aquí tienes las distintas pestañas pues para hacer el registro es decir la importación de distintos archivos la edición para editar tu vídeo a efectos pues si quieres añadirle efectos hacerle una corrección de color muy sencilla si quieres trabajar con el audio y bueno y este sería para ver ese resultado final de la edición que has estado haciendo este es Shotcut realmente tampoco hay mucho más que comentar y pasemos ya al siguiente editor de vídeo y este es OpenShot pasemos ya a ver el siguiente editor de vídeo y este es OpenShot es de los tres últimos que hemos hablado de estos de OpenShot es el más sencillo de usar y también es el editor de vídeo pues más simple es decir es un editor de vídeo que es simplemente pues para hacer lo mejor un poco de cortar el inicio o el final añadir alguna imagen pues algo que sea bastante sencillo de hacer y bueno seguramente a muchas personas esto es realmente lo único que les interesa pues hacer una edición muy sencilla entonces vamos a ver OpenShot esta es su página web OpenShot.org he dicho OpenShot ¿verdad? disculpame es OpenShot.org y esta es su página web está tanto para Windows Macintosh Windows Linux y Google Chrome bueno pues si te interesa tener este editor de vídeo y bueno esta es su página web desde aquí te lo podrías descargar y antes de continuar antes de mostrarte su interfaz decirte que hay usuarios de Windows que cuando exportan el vídeo les aparece pues con una marca de agua no sé por qué es si tú sabes la solución déjamelo escrito en un comentario creo que es algo de que hay que instalarlo como administrador o algo así no lo sé no estoy seguro a los de Macintosh no nos pasa ese problema de hecho yo he exportado varias cosas con este software de edición de vídeo y lo he exportado sin marca de agua ¿de acuerdo? y bueno este es OpenShot es muy sencillo y desde hace relativamente poco pues se pueden añadir por ejemplo estos emoticonos a tus ediciones a tus ediciones esto en este caso he puesto el tigre porque creo que este es el año del tigre si no este es el año del tigre si no es el año del tigre pues déjamelo escrito en un comentario creo que sí bueno y que sepas que también puedes añadir estos emoticonos desde hace pues relativamente poco y bueno también muchas más cosas es muy sencillo aquí tienes los los materiales con los cuales trabajar esto es el timeline aquí los atributos pues para modificar cualquier cosa y bueno y realmente no tiene mucho más este software de edición de vídeo es muy sencillo y muy simple pero bueno como te he dicho estos no son más que herramientas tú tienes que escoger la que más se amolda a tus necesidades escoge la que realmente te interese la que realmente se amolda a tus necesidades y empieza a editar con ese software de edición de vídeo ¿y hay más editores de vídeo? sí pero estos son los que me he podido asegurar y cercionar de que realmente son gratuitos sin ningún tipo de periodo de prueba como puede ser por ejemplo Lightworks que es gratuito durante 90 días pero después tienes que pagar o también pues que no tengas ningún tipo de límite a la hora de exportar que puedas trabajar por ejemplo perfectamente en 1080 y no pues como otros editores de vídeo que te dicen que es gratuito pero solo exportando 480 o hasta 5 minutos o con una marca de agua como es el caso por ejemplo de Filmora X y si quieres que profundice en alguno de estos software de edición de vídeo déjamelo escrito en un comentario también revisa la descripción de este vídeo por si ya lo he creado y si no lo he creado pues me lo dejas escrito en un comentario te suscribes al canal para que YouTube te avise de cuando vaya a crear ese vídeo y hazte miembro del canal para poder visualizar contenido exclusivo bueno muchas gracias por tu visita y nos vemos en el siguiente vídeo